Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com comentando qué está dando de sí estos últimos días el mercado y los amantes de la volatilidad estarán de momento de enhorabuena porque el mercado está de una manera increíble, de una manera que hacía tiempo que no se veía, igual estamos viendo subidas de 1,5% o 2% que bajadas de 1 o 2%. La volatilidad se ha adueñado del mercado y esto iría en línea con lo que estamos comentando los últimos días, estas últimas semanas, en los análisis de costaros.com que son síntomas de estar haciendo posibles suelos, es decir, cuando el mercado ha de tomar una dirección, si esa dirección es la correcta, que es lo que nosotros pensamos que se estaría marcando un doble suelo, la volatilidad aumenta, el miedo se instala en el mercado, los volúmenes bajan en determinados momentos para aumentar en la dirección que toma el mercado y con ello hacer un suelo que debería ser más importante. Si a eso le añadimos lo que hemos comentado estos días atrás, el tema del Santander, que sería el que estaría llevando la voz cantante con el IBEX más 1% menos 1% porque sería el más volátil, creo que lo tenemos blanco y en botella, de manera que esperemos estar en el lado acertado y esperemos que ese suelo se esté marcando. A raíz del Banco Santander, ya comentamos el otro día, que Morgan, el pirata, esta ley, son los dueños y señores de la cotización cuando empieza a caer, porque claro, cuando sube, ellos se quitan del mercado, no venden absolutamente nada, pero cuando empieza a caer, venden como bestias. Un simple ejemplo, ayer, durante la última hora, en cuestión de 10 minutos aproximadamente, cuando la cotización volvió a caer de 5,97, 98, que estaba hasta 5,90, 91, 92, ellos solitos empezaron a vender y en 10 minutos, 10 minutos nada más, se vendieron más de 2 millones y medio de acciones y era un constante vender. Había momentos que en el ticker del Banco Santander, mucho cuidado que no estamos hablando de un chicharro, solo aparecía en el lado vendedor Morgan, el pirata, Stanley. Habría que ver de dónde sacan esta gente los títulos. En línea con esto, hoy hemos publicado un artículo que hay que tener, yo creo que muy en cuenta, ya no sobre ese valor, sino sobre el contexto de muchos valores que están en la misma situación, es de Obrascon Huarte. ¿Qué ha pasado estas últimas semanas? Estas últimas semanas era un valor muy castigado, que había caído a 18 euros y se estaban comunicando posiciones bajistas, es decir, había headphones que están cogiendo papel que no tienen y vendiéndolo en el mercado. Algunos los listos pensarían que la cotización se iba a hundir. ¿Qué ha pasado hoy? De un día para otro, subida de 10%. Les recomiendo que le echen un vistazo al análisis, al comentario que hemos subido esta mañana. ¿Por qué? Porque eso tendría que ser una práctica habitual que vayamos a ver durante los próximos meses en muchos valores. Valores que están siendo muy castigados, que esos vendedores solo son posiciones bajistas y que de golpe y por razo el valor se gira un 10% a lanza. Llámese como se llame. A lo cual yo desde luego me alegro, me alegro que esos cortos pierdan pasta y tengan que recomprar más arriba. Y no es que quiera el mal ajeno, pero yo siempre he defendido lo que he comentado varias veces. Una cosa es ser bajista en un valor y coger papel prestado que no se tiene para hundir la cotización y por consiguiente dañar a la empresa. Y otra cosa es que aquellos que consideren que el mercado se quiere, se va a caer, están los futuros para utilizarlos, que se vendan futuros, que es un instrumento para poder operar al alza y a la baja. Y ahí yo no me voy a quejar de si alguien se vende futuros, si alguien piensa que va a caer el mercado. Yo me quejaré siempre de aquellos que se pongan cortos, haciendo daño en un valor y haciendo sangre y en algunas ocasiones llevándoselo por delante. De manera que habría que tener clara la manera de actuar de acción. Por último, comentar un valor americano que subió ayer un 30% en el último tramo de la sesión o ya en el after hours. Blackberry. Muchos nos habrán oído hablar de Blackberry. Hace ya unos meses, hace un tiempo, comentamos que era un auténtico chollo. Claro, estábamos comentando que era un auténtico chollo allá cuando salían en portadas de todos los periódicos económicos que Blackberry iba a cerrar, que se iba al garete, que se iba a tomar viento, que la recomendación era salir corriendo. ¿Recuerdan dónde estaba Blackberry entonces? Cotizando en 6 dólares. Recordad que por aquel entonces hubo una OPA, hubo una OPA que no se pudo llevar a cabo, que lanzaron a 9 dólares y no se pudo llevar a cabo porque los bancos no dieron financiación, diciendo que era una compañía que estaba abocada a la desaparición. Hoy por hoy tienen en pantalla un gráfico de Blackberry. Ayer llegó a cotizar casi a 13 dólares. Fíjense que casualmente subió, es un gráfico semanal, justo cuando volví a tocar la directriz alcista semanal. En torno a 9, 9.50 dólares. Con lo cual, desde ahí, de golpe, 30% arriba en cuestión de minutos. Rumores de OPA, rumores que pueden comprarla, 13 a 14 dólares. Lo de siempre. O sea, lo que no quería nadie a 6 dólares, ahora dicen que pueden pagar 13, 14. Ya les digo yo que posiblemente no la vendan a Nike, que posiblemente si en su momento la venden y alguien tiene que lanzar una OPA, la tendrá que lanzar muy, muy, muy por encima de donde está actualmente. De manera que eso es un simple ejemplo de valores. Compañías que están destrozadas en unos momentos, compañías donde publican sangre, publican noticias malas, malintencionadas, para que los inversores salgan corriendo y no compren. Y donde compañías que pasado unos meses, pasado un tiempo, cuando vuelve la normalidad, se pagan bien caras. Y eso tenemos a puñados en el mercado español. De manera que sin más, Juan Carlos Costa, desde costaluz.com. ¡Gracias!